Gracias. 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 Sin embargo, cuando hablamos de los objetivos inclusivos, va dirigida nuestra formación sencillamente al conocimiento y cabe la pregunta, ¿dónde está la parte formativa? Sin embargo, cuando vamos a los objetivos poder educativos, vamos a esa parte afectiva, sin embargo, sube la interrogante, ¿dónde está la parte cognitiva? Es por esto ya que hoy hay una tendencia de eliminar la dicotomía que hay entre objetivos instructivos y objetivos educativos. Y hoy ya está llamado hacia los objetivos formativos. Objetivos formativos que tienen como función básica la de instruir, la de educar y la de desarrollar una cultura general integral en la personalidad. Cuando hablamos de cultura general integral, hacemos énfasis en un elemento básico de esta formación del joven, del adolescente, del niño, que es el concepto en la categoría contenido. Porque cuando hablamos de contenido, le damos énfasis solamente al conocimiento. Sin embargo, contenido desde el punto de vista didáctico, entran otras categorías como conocimiento, habilidades, valores y actitud. Quiere decir que hoy por hoy tenemos que trabajar en la formación de una personalidad integral en tanto piensa, en tanto actúa, en tanto se desarrolla, creadoramente, a partir de que un sujeto que es 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 un sujeto. Mientras tanto, ¿dónde nos quedamos? En el aspecto instructivo. Vamos al conocimiento y cómo el alumno aprende. El alumno aprende a partir de lo que vive, a partir de lo que tiene significado y sentido para él. Mientras tanto, ¿dónde está el aspecto? Él construye su propio aprendizaje, pero no nos podemos dedicar solamente a la teoría que se está trabajando en el Perú, en el constructivismo. El alumno es cierto que construye su aprendizaje, pero nadie de manera sola puede construir su aprendizaje. Y si todos construimos un aprendizaje, lo socializamos, pero con ayudas de otros. Es por eso que entra también el concepto de zona del desarrollo próximo. Zona potencial, que es trabajado por teoría de aprendizaje, enfocada por las escuelas históricas y culturales del bosque. No niega el enfoque constructivista, lo que resalta el papel activo del sujeto, para que el cliente actúe desde lo índice psicológico hasta lo intrasicológico. ¿Qué influencia es el medio a partir de lo que el alumno tiene? ¿Qué es lo que necesita conocer el alumno? ¿Cómo el alumno actúa en este proceso? Y cuando entonces hablamos ya de objetivo, se encamina hacia la parte formativa. Entre el concepto que tanto se maneja, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a ser, aprender a vivir, aprender a emprender, convivir. Porque ahí entra el concepto de socialización, porque a veces hablamos de aprender a ser, aprender a ser, y no se trata de aprender a emprender. Porque el hombre donde vive, tiene que emprender su nueva vida. ¿Cuándo? Cuando la escuela y el ha comentado, ¿cómo emprender esa nueva vida? Que es lo que usted no se conversa con un adolescente de edad temprana y no tiene intenciones profesionales. Porque no sabe para qué ha tenido la asignatura. No sabe por qué está dando la asignatura. Quiere decir que no sabe por qué se le está formando. Por eso es que el alumno tiene que estar consciente de qué está haciendo la escuela también. Y es por eso como dice que el profesor es tanto niño, es tanto externo. Si estamos hablando de edad inicial, yo tengo que ser una niña de edad inicial. Para poder comprender qué es lo que mi alumno siente. Porque posteriormente vamos a ver cómo esa categoría me va afectando el proceso en tanto no como fuera lo único. El de edad primaria tiene que pensar como un alumno de primaria. El de secundaria tiene que pensar como un alumno de secundaria porque los intereses son diferentes. Y a veces nos molesta el comportamiento del niño, pero nos damos cuenta que es propio de un lado. Que sin su característica propia, los niños de edad inicial entre una edad que psicológicamente se llama la edad de la peseta. ¿De qué? ¿De la peseta. Psicológicamente se llama la edad de la peseta. ¿Qué edad que ni los padres resistimos? Porque se pone tan, tan pesado, que usted lo analiza de algún punto de vista que cree que le molesta. Porque está lo que el porqué, el porqué, el porqué, el porqué, un porqué que desespera. Pero vamos a ir a la otra edad, a la edad de la adolescencia temprana, una edad peligrosa, fundamentalmente en niñas y niños, como le llaman ustedes, en el cuadrado, en el cuadrado. Ustedes quieren ver una edad más peligrosa que la de los niños, porque no maduran. ¿Por qué ya se está realzando por la UNESCO todo el concepto de género? Porque está subiendo el concepto de género, y nosotros utilizamos el concepto de género, pero no vamos a la lógicamente por qué está subiendo, o se está rescatando. Porque es que los niños, los adolescentes, en edad de la adolescencia, son menos maduros que los demás, no maduran, no toman conciencia de su participación. Sin embargo, al no madurar, llega la contradicción entre los que están en el álbum. Pero el profesor actúa igual para todos los alumnos. Niñas, niños, aprendizaje lento, aprendizaje tardío. Y entonces llega el momento en que yo digo, mi grupo lo suspendió. Tengo tanto desacobado. ¿Qué es lo que está pasando en el proceso? Y lo que está pasando en el proceso, es que el proceso no se está convirtiendo en el proceso formativo. El proceso o bien se divide al cometido, o bien se divide al afectivo. Pero la tendencia es lo que queremos dar siempre, que eran los conocimientos. Un álbum que no quiero hacer de conocimientos, era la pronomía. ¿Y dónde vamos a caer? Vamos a caer en algo que ustedes están trabajando, no sé si acá también, de manera de dentro. Han trabajado igual competencias como habilidades, competencias como objetivos. Sin embargo, a raíz del enfoque constructivista que se está trabajando aquí en el Perú, han valorado que los objetivos niegan el enfoque constructivista porque se va a la teoría constructiva. O sea, a raíz de los estudios que hemos realizado, sin embargo, vamos a ver cómo realmente es necesario en una escuela desarrolladora enfocar el aprender ser, el aprender ser y el saber ser, a partir de aquí, a partir de un enfoque, de una escuela nueva que el alumno se convierte en su hijo. Porque, miren, llega la teoría de aprendizaje y cogemos siempre la última. Yo digo algo que a los peruanos no les gusta, el concepto moda. Pero el concepto moda es como el otro, usted se pone lo que quiera, o quita lo que quiera, pero tiene que saberlo lucir al sitio del aprendizaje. ¿Quién tiene que en determinado momento nosotros somos conductistas? Si es que en determinado momento tenemos que ser conductistas. Porque en determinado momento el alumno necesita la dirección de nosotros. Es por eso que decimos, ¿quién es el maestro? El maestro dirige. Nosotros dirigimos el proceso, pero nosotros dirigimos el proceso a partir de que todos guías, facilidadores, orientadores, orientadores. El cuerpo, o sea que es el maestro, el maestro es un defector, es un sociólogo, es un psicólogo, es un socializador de saberes. Porque el maestro de su comunidad dice que es el todo. Hasta médico, un promotor de cultura. Nosotros somos promotores de cultura. Somos aquella persona que la comunidad fue como el todo, la persona integral, la persona capaz de enfrentarse, de socializar, ese es el maestro. El maestro que es una comunidad como él, eso lo decía, es como un cura, un padre. Sí, en el sentido de la religión. ¿Por qué? Porque el maestro es quien está día a día con el adulto, familia, escuela, comunidad, socializar, cultura, ángeles, salvadores. Y entre todo se ha concordido. Si el maestro me dice, que el maestro vive que me ha explicado. O sea, lo primero que yo hago como maestro es diagnóstico. Cuando usted diagnostica, usted diagnostica la esfera cognitiva, la esfera instrumental y la esfera gestiva. ¿Por qué? Porque casi siempre vamos al diagnóstico del conocimiento. Sin embargo, el maestro, ¿qué hace? El maestro planifica. Después de usted diagnostica, ¿qué es lo que hacemos nuestro planificado? Pero debemos planificar en base a quiénes. En base al diagnóstico. Sin embargo, a veces planificamos. Y no conocemos lo que hacemos nuestros alumnos. Y por eso es que el proceso es ciego. Cuando le damos el concepto del proceso, ciego, el que venimos aquí, nos desgastamos. El maestro se desgasta, se desgastó, se desgastó. ¿Por qué nos desgastamos? Porque no se realizaba en el proceso. No dejamos que el alumno participe en el proceso. No dejamos que el alumno nos tome consciencia de que él es quien crea, quien construye su conocimiento. Y llegamos entonces a otro momento, que es en el que organizamos. Organizar el proceso. Después se ejecuta el proceso y se controla el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que para uno dirigir este proceso, porque aquí es dirigir, es la habilidad que desarrollamos todos nosotros los maestros. ¿Qué va haciendo maestro por maestro? Va diagnosticando, va observando el proceso, va aplicando el instrumento, lo va socializando y de ahí viene aquí. Cuando califica, tiene que haber registrado el conjunto de habilidades de la acción y de la acción. Cuando llegamos aquí, nos falta lo mismo. Tenemos que haber diagnosticado y clarificado. Quiere decir que cuando uno llega a controlar, ha vestido las cinco habilidades generalizadoras con su conjunto de operaciones y su conjunto de acciones. Quiere decir que entonces el maestro sí puede dirigir este proceso. Ahora bien, ¿cómo entonces el maestro es capaz de dirigir este proceso? El diseño curricular. El diseño curricular y programación con tres de llaves. Tiene dos elementos. Uno. El macro diseño curricular. O sea, la parte macro. El macro diseño curricular. Que este macro diseño curricular es contentivo de quién? De los problemas profesionales. De los ejercicios de la profesión. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos da a nosotros la organización negativa? O sea, ¿cómo concibe lo que ustedes llaman el perfil de la libertad? O sea, aquí está. Perfil de la libertad. Cuando hago el perfil de la libertad estoy buscando, ¿qué tiene que ser capaz de enseñar? ¿Ya? Ahora, si yo le preguntar. ¿Ustedes deben enseñar en primer grado? Primer grado. Primer grado. Miren. Y yo le pregunto, cuando su niñito se gradúe, ¿qué tiene que ser capaz de decir? De primer grado. Saber leer. De básica. Tiene que ser capaz, en secundaria, de explicar los fenómenos de la vida. O sea, explicar las concepciones teóricas a los distintos fenómenos de la vida. Quiere decir, uno tiene que saber en esencia lo que tiene que ser capaz de hacer un estudiante. Porque mientras tanto, ¿cuántas cosas usted quiere lograr en leer, escribir, valorar? Tiene que hacerlo. Pero, ¿qué es en esencia lo que tiene que hacer? El alumno dice que el perfil de la iglesia de este momento tiene que decir la necesidad de formar un alumno de cinco años para que sea capaz de leer. Leer, sí, profesora, pero ¿hasta dónde entra el concepto nivel que vamos a ver ahorita? Porque no es lo mismo leer en primer grado que leer en tercero. Y entonces a veces queremos, que lo que yo hago es el valor, ustedes se van a gloria. Casi todos sus padres aquí. Miren la historia de sus niños. Ustedes le decían al vecino. Qué bueno, mi niño aprendió a caminar a los seis meses. Sí, pero el padre ya hace así. Y empezó a decir papá a los ocho meses. Y se van a poner con eso. Sin embargo, a veces queremos acelerar el ritmo de aprendizaje a nuestros niños. Y se dan cuenta que hay niños que tienen sus debilidades en la cerdita, lo cual lo llaman como ganar, a dar con sus inclinaciones. Y usted le pregunta a la madre, ¿y a qué dar su niño camino a los seis meses? ¿No va a quedar increíble? La madre es que sí, eso, para él es un orgullo. Sin embargo, le está haciendo daño al niño. ¿Por qué? Porque todo tiene su etapa. Es algo que uno dice, no, se puede quemar esta etapa. Por algo usted no puede quemar esta etapa. El niño cuando nace, lo que va a hacer es que usted tiene que ir haciendo ejercicio. De estimulación exactamente. Usted lo come por la manito, le coge los deditos, que coja fuerza y lo suelta. Cuando usted lo suelta, él sube la pernita. Y suelta lo duro. Y es más duro. Usted lo está poniendo durito. Ah, entonces después que lo ponen aquí a la noche. Y después, así para tener la pernita. Queremos que nuestros niños, cuando perdí en el primer grado, lea con un periodista. Porque dice, sí, lea, y lea, y lea, y lea, y lea. ¿Por qué se puede decir hasta dónde? Sí, ustedes se rigen, pero lo hacen una vez en el aula. Queremos que el alumno lea. ¿Sí? Lea hasta dónde. Unir dos o tres letras. Cuatro o cinco letras, porque para eso sigue el enseñante y no se cae el problema. Que dice, el de primar y el primer grado, me lo entregó a mí. Vino el niño del segundo grado y no tenía, estaba muy mal. Y vino el del tercer grado y estaba más, todo el mundo se echa la culpa. Entre los profesores, ¿ya usted habla en su término peruano? Sí, ya, un mes y medio de aquí, ya que se ve en toda la historia. Uno, sí, pero es en la historia de cualquier profesor. Le echamos la culpa a usted. Usted se la dice a los héroes. Y el problema es que no desarrollamos habilidades. No se está desarrollado. Por eso cuando he hecho el concepto de invalidez de la vida, yo tengo que saber, ¿qué habilidad voy a lograr en mi alumno? ¿De dónde está? Voy a tomar agua. ¿De dónde está? Cuídame. Cuando usted le pregunta, pero a mí, ¿de dónde está el héroe? Vamos a ir poco a poco, ¿de dónde está el héroe? Cuando ustedes le dan el perfil de la empresaria, llame el perfil del alumno que forma, a ustedes le dan un conjunto a quien le dan competencias. Que de eso no nos va a tocar, que es competencia y que es objetiva. Le dan un conjunto de competencias que el alumno tiene que hacer. A ustedes le dan aproximadamente como 10, 15, 20 prechas. De cada una de ellas, de cada una de ellas, usted tiene que ir analizando. Y tiene que buscar en síntesis. O sea, le dicen observar, le dicen analizar, le dicen interpretar, le dicen reflexionar, pero dicen aplicar. Y es que cuando yo aplico, no hago todo esto. Usted tiene que buscar aquella habilidad que toma a todas las semanas. Y esa que toma a las semanas, usted la llama como invariante de habilidad. Las otras, son complementos muy bien y se llaman didácticamente habilidades generalizadoras o generalizadas. Habilidades generalizadoras. Habilidades generalizadoras. Por eso es que yo digo habilidades generalizadoras, N más 1. Ya lo digo, la utilizadora tiene un conjunto de elementos, como ustedes le llaman, esto se llama operación. Por ejemplo, ABCD, y cada operación tiene un conjunto de elementos, ¿hasta qué estamos acá de eso? Imagínense, la habilidad a aplicar. Para aplicar, ¿qué hay que hacer de uno? Observar, analizar, valorar, interpretar, comparar. Reflexionar, reflexionar. Quiere decir que aplicar se convierte en ¿qué? En invariante de la habilidad, por ejemplo, allí. Todas estas son habilidades generalizadoras. Pero ahora, ¿para observar lo que yo tengo que hacer, determinar criterios, determinar criterios. Ahora, para determinar criterios, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar la habilidad, buscar la habilidad, y esto se convierte en acción. Imagínense el proceso, hasta aquí a una duda. A ver... Lo vamos a seguir el apellido, porque lo vamos a ver poco a poco. Leer. Para leer, o sea, quiero decir que usted se va a concentrar en que el niño sea capaz de leer. Para leer, ¿qué va a hacer su niño? Tiene que observar, tiene que analizar, tiene que comparar, discriminar. Cuando el niño haga todo eso, ¿cómo usted está haciendo? Uno, uno, más uno, más uno, igual a invariante de habilidad. Mientras tanto, ¿qué es lo que a veces pasa? Yo quiero que lea, y puede ser que yo lea una de las habilidades que le hace falta al niño para poder leer. Y a veces decimos, ¿qué pasa que el niño no lee bien? Coge bien el libro, observa la parada, sabe lo que dice, pero no une una con otra. Lo que pasa es que no hemos desarrollado bien las habilidades con sus operaciones y con sus acciones. Hemos saltado el proceso. Hemos saltado el proceso. Adiós. ¿Dónde entrarían las actividades para el centro de la universidad? Ahí. ¿Aquí se llama habilidades básicas de la universidad? Claro. ¿A cuál? Por ejemplo, en el libro, ¿no? Dicen que tenemos, por ejemplo, en las habilidades básicas. Entonces, para que en el libro nosotros definimos hay habilidades básicas para la universidad. Un niño tiene que tener ciertas habilidades para poder aprender a aprender. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde estarían las habilidades para el centro de la universidad? Porque, ¿cómo el niño va a aprender a aprender cómo si el niño no llega a apropiarse de esas propias habilidades? Quiere decir que cuando uno va a hacer la más necesidad de habilidades, elimina eso que usted dice. Porque ahí usted queda lo que está haciendo, buscando la de aprendizaje, buscando las intelectuales y buscando las otras. Miren. Observar. Se puede convertir en una habilidad de aprendizaje, pero para observar hay que analizar y sintetizar. Esas dos son habilidades de pensamiento lógico. Quiero decir que para observar, está contentiva de esta observación de habilidades de pensamiento lógico. Porque es imposible enseñar a un alumno actual sin que usted no desarrolla su pensamiento lógico. Cuando usted compara, usted va a desarrollar el pensamiento lógico. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la aprendizaje? ¿Cuál es la intelectual? ¿Cuál es la especificidad? Y es el proceso de uno. Si el proceso es uno, ¿por qué dividirlo tanto? El proceso es uno. Así para todos los cognitivos, los afectivos. El proceso es uno. Y yo decía, lo que quiera que usted aprenda. ¿Aprenda cómo? ¿Con qué? Con amor, con dedicación, con paz, con piedra. Pero quiero que aprenda. Entonces dividiríamos así mismo. ¿Dónde es eso? Es que no es el aprendizaje. Es que el proceso mismo es aprender, 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 enseñar. El proceso en sí es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque para aprender hay que investigar y puede ser que un invayanse a la vida en un tema de la investigación. Y el periodo de todo esto es estudiante, ¿no? Y es muy bien detectar si hay eso en la antigüedad. Esto se llama contenido antecedente. Porque cuando hablo de contenido, de acuerdo, estamos tocando las habilidades, conocimientos y valores. Porque también cuando se llama de contenido, ya nada más que quiere decir conocimientos. ¿Pone contenido sinónimo de conocimientos? No. ¿Contenido es la cultura que el hombre se enriquece? La cultura sistematizada en el hombre se convierte en qué? En contenidos. ¿Qué es cultura? El contenido enriquecido y sistematizado en el hombre. Y es que la cultura es todo el conocimiento. No. La cultura va en el desarrollo de habilidades que tiene el hombre para enfrentarse en la vida. La cultura va en la formación y era el que lo da jugador de actitud de convicción. ¿Pero es que es el turismo? Lo que pasa acá en el futuro es que el turismo está enseñado todo para el proceso de enseñanza. ¿Pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De qué es el turismo? Nosotros tenemos nuestro currículo que está diseñado todo para el proceso de enseñanza. El profesor es la misma. ¿Pero para qué? Llegar al turismo vaya a conocernos, enseñanza-aprendizaje. Y el turismo debe de adecuarnos para la realidad que existe. El turismo es contextualizante. Es flexible también. Es flexible y tenemos que adecuarnos a nuestra realidad. Porque podemos estar dentro del Perú y tenemos que adecuarnos con el Ministerio de Educación a las diferentes lugares y ciudades del otro país. Y la realidad es dentro de las otras ciudades. Pues imagínense que no es lo mismo enseñar en Vigas de aquí. Pues lo mismo. Pero estamos deteniendo más, estamos deteniendo el currículo, ya sabes que el currículo es propio de un país, su vicenda, su clientela, su clientela, su clientela, su clientela, se adecuó a una realidad. Pero ahí estamos deteniendo la relación del currículo. Estamos del mazo al micro. En todo caso, de cómo vamos a aplicar y cómo lo vamos a despregar, teniendo ya en cuanto a un diagnóstico, una traducción, una traducción, una de lo que logra la de todo esto. Sí, pero pese, no hay contradicción en qué sentido, que si usted no toma en cuenta lo macrocurricular, lo contextualizado, que es la limitante que tiene ese propio currículo, jamás pueda aplicar eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender en qué sostén, cuál es su sustento curricular y que lo tiene. Yo le decía, y es lo que volví a repetir el profesor, usted dice que el proceso se queda en enseñanza. Sin embargo, abogan por los constructivismos, que el constructivismo te dice que el enfoque está en, porque trabajamos además, que vamos a tocar y vamos a debatir, porque este cursito tan pequeño es más bien para reflexionar. Te dice que el constructivismo solo trabaja en método activo, ¿quién me lo dijo? ¿Qué enfoque me dice que es el método activo del constructivismo? Si el constructivismo me dice que yo puedo trabajar cualquier método, porque en determinado momento yo soy expositora, en determinado momento tengo que tener un método ilustrativo, tengo que trabajar un método proclémico y no tienen que ser activos, porque activo es cuando el alumno está ahí, ahí es mismo trabajando, que yo lo que vengo es a puntualizar lo que yo hago. Mientras tanto no es activo, activo es cuando se socializan saberes, creencias, tradiciones, costumbres. Cuando el alumno investiga, cuando el alumno subió y no la donna se va a poner en una posición, mientras tanto estamos hablando de un método activo, entonces consideramos todo lo que se hace activo, ¿por qué es activo? Porque yo me muevo. No, si es que yo me muevo, no soy activa. Activo es cuando usted ve al alumno con su biblioteca, con su libro de texto, en la biblioteca, buscando usted al profesor, el alumno ahí se está construyendo su conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese perfil de regresado, si estamos hablando, tiene que contextualizarlo. Sí tiene que ser flexible, porque ¿qué es lo que pasa? A ver que venimos atrás y queremos dar lo mismo que me dio el ministerio. No, yo cumplo sus objetivos, yo cumplo su programa, lo que lo contextualizo en el ejemplo, a partir del diagnóstico y del significado y sentido que tiene el alumno de esta comunidad de aprender. Porque hasta en el propio Lima, en los conos hay que darse a diferentes. Por el contexto, por la propia realidad. No es lo mismo un niño que vive aquí o un niño que vive a Lima, lo que no niega, que usted tiene que enseñarle cosas a Lima. Porque si no le está estrechando su perfil, usted empieza desde lo que conoce hasta lo que conocerán. Porque imagínense que usted le explique que lo que se ve aquí con la moto, como pasen y quito, la de su moto táxi, y usted no le habla de un Mercedes-Benz. Usted le habla de su moto. A ver, vamos a buscar cómo funciona la moto. El funcionamiento de la moto, explíquela. Cuando usted analiza el funcionamiento de la moto, ¿qué va a hacer usted? ¿Seguimos buscando a los otros? ¿Seguimos buscando a los otros? Porque si no, el niño se ciega y ningún hombre aprende con ciegos o con los ojos cerrados. Porque el niño y el hombre son como un pajito. El día que usted lo tiene en precio, una hora y lo suelta, no sabe qué hacer. Va para allá, va hasta que mujeres... Gracias. Gracias. Gracias.